Un centenar de estudiantes y profesores han irrumpido en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid al grito de fuera a los políticos de la Universidad, durante el acto de apertura del curso académico 2012-2013 que preside el rector de la Universidad Autonómica de Madrid, José María Sanz. Ante los numerosos gritos, el acto ha sido finalmente suspendido. Los estudiantes y profesores llevaban una pancarta a la que se leía políticos a la hoguera, nuestros recortes eran con guillotina. Al acto tenían previsto acudir la consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, y la propia Aguirre. Han estado presentes el vicepresidente de la COE y presidente de la CEIN y la Cámara de Comercio, Arturo Fernández, que a la entrada al acto fue recibido por algunos estudiantes entre insultos y pidiendo que las empresas salgan fuera de la universidad. ¡Gracias!